Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿considera que aún mantiene la confianza de la Guardia Civil en usted? Señor ministro del Interior. Señora presidenta, gracias, señor Gil Lázaro. Si algo caracteriza, y creo que usted lo sabe bien, y define los 176 años de historia de la Guardia Civil son los principios de profesionalidad, lealtad al Estado y neutralidad política. Insinuar, como hace usted en el enunciado de su pregunta, que la Guardia Civil tiene que otorgar la confianza al Gobierno, yo diría que es una falta de respeto a esa historia, a esa tradición que definen al cuerpo de la Guardia Civil. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, esos principios fundacionales son precisamente los que ustedes están tratando de liquidar. Usted ha traicionado a la Guardia Civil intentando humillarla. Usted está intentando imponer en la Guardia Civil la arbitrariedad y la sumisión. Y esa conducta sectaria ajena por completo a los principios fundacionales responde a un objetivo. Porque ustedes, con el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos, han iniciado el asalto a la Guardia Civil, como lo hicieron antes con otras instituciones del Estado, en ese afán por dinamitar el Estado de Derecho y la separación de poderes, como paso previo a liquidar la Constitución, abolir la monarquía e exponer un cambio de régimen, que es la crisis constituyente que la semana pasada anunció aquí el ministro de Justicia. Y por eso ustedes necesitan otra Guardia Civil, distinta a la de sus principios fundacionales. Y por eso el vicepresidente Iglesias habla de desmilitarizar la Guardia Civil, que es el objetivo real de Podemos. Y ustedes, el Gobierno, han antepuesto un espurio criterio de confianza política sobre el respeto al escalafón y a la carrera profesional en el momento de designar la provisión de la escala de mando. Y por eso también están ustedes ejerciendo una política sectaria de sanciones a aquellos agentes que consideran ustedes desafectos simplemente por participar en concentraciones reivindicativas de sus derechos salariales o por tareas tan peligrosas para la seguridad del Estado como hacerse un selfie con la señora Orola. Y por eso usted también, señor ministro, calla y acepta cuando ministros podemitas del Gobierno acusan a la Guardia Civil de veleidades golpistas o cuando sus socios de Bildu y Esquerra de practicar torturas. Y por eso también, en definitiva, señor ministro, están ustedes constantemente dando órdenes impropias, como espiar en las redes para minorizar el clima contrario a la gestión del Gobierno o imponer a los guardias que identifiquen a ciudadanos que legítimamente ejercitan su derecho a la protesta y tantas y tantas otras. Mire, no van a conseguir ustedes hacer de la Guardia Civil una policía política de corte bolivariano como le gustaría al señor Iglesias. Ni van a conseguir que la Guardia Civil rompa su compromiso de servicio exclusivo a la ley y a los españoles desde la más estricta... Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Señor Gil Lázaro. Le voy a decir algo obvio. Usted no es el portavoz de la Guardia Civil. Usted es un diputado de Vox que es un partido, le recuerdo, de extrema derecha. Ustedes no tienen ni los miembros de su grupo parlamentario derecho a hablar en nombre de todo un cuerpo. Es más, le pido que dejen de hacerlo como ministro del Interior. La Guardia Civil es lealtad con el Estado de Derecho, lealtad que supuso que un gobernante de este país, un dictador a quienes ustedes incluso niegan condenar, cuando no admiran públicamente, quisiera disolverla. Le recuerdo porque permaneció leal al poder democráticamente constituido. La Guardia Civil es neutralidad política, que es lo que le da confianza hacia el conjunto de la sociedad. Y es objetividad. Por cierto, tres valores que están muy lejos de su grupo parlamentario. Le diré, mientras ustedes siguen preguntando, intentando reabrir polémicas, polémicas absolutamente estériles, que no van a ninguna parte, nosotros seguiremos trabajando por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Seguiremos creando 12.000 nuevas plazas que se perdieron en los siete años de gobierno del Partido Popular. Seguiremos generando las infraestructuras necesarias con el plan de más de 600 millones de euros para los años 2019-2025. Y defendiendo sus valores, sus principios de neutralidad, objetividad y profesionalidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!